Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Hoy vamos a analizar a la Forest Cup de Stuart y estamos en vivo, obviamente, saluden ahí en el chat. Así sale en el video de YouTube, como dicen los españoles, YouTube con F al final dicen. Así que saluden en el chat y arrancamos con esta cosa majestuosa de Stuart que pecheó la final. Pecheó la final, ¿pechaste la final Stuart? Hola Peter. Hola YouTube. Con doble F. YouTube. Hola, ¿qué pedo cachorro? Bueno, vamos a empezar con esto. Está acelerado creo, tiene el mismo bug que tengo yo, que yo también tengo Xiaomi. Vamos a hacer dos reacciones porque yo tampoco los vi, las peleas. Empieza con Jeanplaf contra Blaziken. Acá más o menos como que puede llegar a ganar si usa un escudo. La va a cargar hasta el excelente, obviamente. Le va a bloquear y ahí le va a tirar lo que es a Blaze Kick, o sea, a Nishoigno. No sé cuánto le saca un Blaze Kick a Jeanplaf, sinceramente. Pero supongo que le debe sacar bastante. Le debe sacar bastante, le hace el cambiazo a Kindra, le va a tirar una Energibola. ¿Ves? Stuart es crack porque también lo tiene en inglés. Stuart es crack. Ahí hace el cambiazo a su propio Kindra para terminar de farmearlo. Muy bien, muy buena jugada. Lo farmeó bastante. Le tira a Blaziken. Hace un Octa Zuka. Lo va a tirar, va a tener que cubrir si o si, si no quiere que morisse ese Blaziken. Perfecto. Y ahí ya estuvo, ya creo que ya lo va a dejar morir a Kindra. Efectivamente lo deja morir porque ya no tiene nada que hacer ahí. Lo sacó mucha vida a ese Blaziken que le sacó el último escudo y lo mató. Porque Kindra es crack. Kindra es crack. Y ahí casi llega a tirar otro Octa Zuka, pero no. Igual ya está, ya lo tiene ganado. Tiene un escudo, tiene dos Pokés. No tiene chance. No tiene chance. No tiene chance el otro. El otro muchacho que ya no vi el nombre. ¿Alguien vio el nombre? Pero bueno. Farmea 3S Kindra. Olvídate. Mirá, mirá. Se la revanca y sabe que le va a tirar un Weather Ball. Y no cubre. Es re picante, Stuart. Re picante. Igual lo termina bajando básico, ¿no? Dejó de pegar. Dejó de pegar. Se rindió el Blaziken. Se rindió, se rindió. Vamos con la siguiente pelea. Santi, 14-39. Le tira a Blaziken. Él empieza con Kindra. Empieza muy mal Stuart acá. Empieza bastante mal. Así que va a tener que cambiar seguramente. Hace un golpe y cambia a su propio Kindra. Los dos se hacen súper efectivos. Los dos se hacen bastante daño. Hace cambiazo rápido a Crédily. Le va a tirar un enfado. Un lindo enfado a ese Crédily. Si se le pega, le va a sacar bastante. ¡Pam! En tu cara. No cubrió. No cubrió. Muy bien. Le entró todo de llenito el golpe Songi. Acá usa un escudito para terminar de farmearlo, supongo, a Crédily. Y llegó perfectamente. Y va a tirar un Octazuka a lo que entre seguramente. Blaziken. Bien. Le va a cargar hasta el excelente otra vez. Siempre lo cargan hasta el excelente. No le habla Eji y le responde cada media hora. Si quieren estar, chicos, en los directos de los casteos, los que me pasan, voy a empezar a hacerlos así, en vivo, para mí. Me gusta más hacerlos en vivo. Es más divertido, me parece, que hacerlos normal. Por lo menos los casteos de torneos que me pasen, o los míos mismos, los hago así. Me gusta, me gusta. Nada, pasan por mi Twitch y me siguen por ahí. Ah, fue el retón contra Kindra acá. Nada, no tiene nada que hacer Kindra ahí, porque ni Octazuka, ni Enfado, creo. Ni Enfado, porque esa cero planta no le saca absolutamente nada. Se lo va a farmear, se lo va a farmear, se lo va a farmear, se lo farmeó. Entero. Muy bien. Le va a tirar un... ¿Cómo se llama este ataque? Power Whip. Power Whip. Le pegó, le sacó bastante. Por más que sea no efectivo, le sacó bastante energía, porque le dice que es bastante plant. Gastó su último escudo, hace cambios rápido para terminar de farmearlo, pero llegó a tirar un ataque cargado. Lo cual, el Stuart va a tener que gastar el escudito. Le da otro hit. Ah, no. Ya había apretado. No había apretado, o sí. Sí, es de papel Blaziken. Sí, es muy de papel. Ese es el problema, creo, de Blaziken. Bueno, ganó la segunda pelea. Vamos a contra Blast, Chu, Shady. Shady, ¿no? Blast, Chu, Shady, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Empieza bastante bien, ¿eh? Empieza bastante bien Quagsire versus Blaziken. Muy, muy, muy bien. ¿Tiene girofuego ese Blaziken, puede ser? Le tira a Kindra, él le tira a Ferrotorn. Le va a tirar un Power Whip en toda la cara a ese Kindra. Lo cargaste al excelente, obviamente. Le saca bastante, ¿eh? Le saca, le saca bastante. Vayan adotando el daño, el daño que hacen a ese, a los ataques. Le saca, ¡ey! Le sacó bastante también el enfado a Ferrotorn. Obviamente se lo recontra, revancó. Pero le sacó bastante, ¿eh? Por ser tipo ser resistente. Le sacó bastante. Me encanta que sea reacción en vivo. Bien, me gusta. Entonces serán así todos los torneos que castee. Además también me ahorro el problema de grabar un video para hoy. Entonces este mismo ya lo voy a subir a YouTube. ¡Uf! Bloqueó el ataque. Muy bien. Pero creo que no tiene nada. Por más que le pegue, no le saca mucho, ¿eh? Igual. O sí le saca. ¿Cuánto le saca un... Ah, tiene Stone Age. Igual creo que no le sacaba mucho un Stone Age a Quagsire, ¿no? Me parece que no. Qué raro que tenga giro fuego ese Blaze Again. Bastante raro. Pero bueno. Se comió todo la roca afilada. ¡Uh! Manta. Muy, muy buena jugada ahí. Hizo el cambiazo rapid ingi. Se guarda el escudito para el Quagsire por las dudas. Le tiró un Bubble Beam. Lo contó muy bien. Muy bien. Y tiene Blazik en Legacy, ¿eh? También Stuart. Usó el MT Elite ahí. Yo todavía no sé en qué usarlo, ¿eh? Sí, sí. Olvidate. Lo resubo. No sé en qué usar el MT Elite. No tengo ni idea en qué usarlo. Le va a tirar un Stone Age a ese Mantine. Que obviamente va a escudar. Muy bien. Escudó. Gasta su último escudito. Le va a tirar un ataque que... Por más que sea Area Lace o sea Bubble Beam creo que no le saca tanto, ¿eh? Va, Bubble Beam no le saca nada prácticamente. Y Area Lace tampoco le saca tanto, me parece. Porque al ser Quagsire también agua roca. O tierra. ¿Agua tierra? Agua tierra. No le saca tanto. Pero ahí le clava el Stone Age a ver si con el ataque bajado lo termina debilitando o no. A ver. Excelente. Súper efectivo. ¡Pau! Hasta el cuello Mantine. Ahora vamos con la segunda pelea. Contra el mismo entrenador. Obviamente. Empieza con Ferratón y sigue y empieza con Crady Lee. Empieza más o menos parejo, por así decirlo. Ya abre la ventanita del cambio Stuart para hacer el cambiazo a... ¿A quién va a hacer el cambiazo ahora? A ver. O capaz no hace el cambiazo porque tiró... ¿Por qué tiró ámparos? ¿Por qué tiró ámparos? Hizo el cambiazo a... Jean Plath. Buen cambio. Yo no sé. Yo creo... Yo... Ah, no. Porque tiene una onda certera, ¿eh? Tiene una onda certera ámparos. Me había olvidado de que tiene una onda certera. Le tiene una onda en el patch. No le hace prácticamente nada a Jean Plath. Le va a tirar una de Gibola. Ahí tampoco escuda porque... No, no, no lo mata. No lo mata. Aunque quedó ahí en rojo, ¿eh? Se la jugó un poco ahí, ¿eh? Para mí. ¿Qué es ese cambio? Llegué a tiempo. Bien, Stuart. Bien, papá. Bien. Estamos castellando tu pelea, guachín. Ámparos. Mira, tuvo que gastar un escudo. Tuvo que gastar un escudito. ¿Qué onda? ¿Qué hora te levantaste, Stuart? Porque... Me mandé un mensaje más temprano. Pero no sé si me contestaste porque tengo el celo ahí cargando. Está muy ahí, ¿eh? Está muy ahí, está muy ahí. A ver qué... Crédily. Bien, le sacó bastante. Bien. Llegó otro. Llegó otro, llegó otro. Qué cosa hermosa, Jamplaf, ¿eh? Qué cosa hermosa, Jamplaf. Por favor. Qué cosa hermosa. Tengo que gastar 310.000 polvos para subir mi Jamplaf. 310.000 polvos tengo que gastar. Como que no quiero gastar 300.000 polvos en ámparo. En Cozo. En Jamplaf. Recién reviví. Uh, bueno, bien. 3 y media tarde. Está, está good. Está proof. Está proof. Ya está. No tiene nada que hacer. Ni siquiera Rayo Burbuja. Ni a la Lace le sacan nada a Ferrodorn. Y Ferrodorn tiene ataques tipo planta. Así que... GG. GG. Hace cambiazo, ¿eh? Para que el Kindra reciba el ataque. Muy buen cambio. Yo no me aprendí todavía los ataques de Mantine. No sé cuántos son. A ver, me confunde. Porque algunos lo llevan con ataque aéreo de básico. Y otros lo llevan con burbujas. Entonces como... No, no. Nunca me acuerdo cuál es cuál. Pero bueno. Hey, gracias por ese follow, Abel. Bienvenido al stream. Papá. Bienvenido. Estamos chill. Olvidate. De pana. Sentado de pana estamos todos. Bien sentado de pana. Olvidate. Hey, ya ganó Stubart la segunda match. Ahora contra Chua Velix. Chua Velix 30. Me gusta. Chua Velix 30. Chua Velix 30. Nada. Como dije, se pueden pasar por mi canal de Twitch si quieren estar en los directos. Así de... De... De torneos. Y está el Discord abajo si quieren. En los paneles está mi Discord para que se unan al canal. Y poder charlar por ahí y todo eso. Que les gusta todo. Pueden compartir sus videos. También si son mismos creadores de contenido. También pueden compartir sus videos por ahí. Recién está creciendo el Discord. Está en proceso de crecimiento. Está en proceso de cambios. En proceso de un montón de cosas. Así que le deben faltar un montón de cosas. Y se ven algo. Y si entran. Y ven algo que está mal. Me lo dicen porfa. Y lo modifico. Bueno, bueno. Empezamos con Kindra. Y empezó con Jamplath. ¿Puede ser? Estaba hablando otra cosa y no presté atención. Energibola. Se lo come enterito el Kindra. Ya gastaron un escudo ambos. Los dos. Le va a tirar un Octazuka a Jamplath. Cargando el Octazuka hasta el excelente. Como siempre. Le entra el ataque. Le baja el ataque. De hecho. Muy bien. Acá creo que no va a cubrir. No. No cubre. Se muere el Kindra. Entrará su propio Jamplath. Entra su propio Jamplath. Perfecto. No sé qué va a hacer acá. Supongo que no va a escudar. Porque le bajó el ataque. Así que mucho, mucho no le va a sacar. Efectivo. No le va a sacar nada. Se lo farmea. Se lo farmea. Se lo farmea. Hace el cambio. Buena jugada de nuevo. Buena jugada Stuart. Buena jugada. A la Laze. No le sacó absolutamente nada. Se lo terminó farmeando. A Jamplath. Ambos con un escudo. Ambos con dos Pokémon. Vamos a ver qué tira ahora. Tiró a Kindra. Power Whip. Obviamente a Kindra. Lo carga siempre, siempre, siempre. Se carga hasta el excelente. Salvo el ataque tipo volador. Que a veces cuesta. Pero siempre todo hasta el excelente. O a veces no. A veces es mejor no pegar. Para poder farmear lo demás. Gastó su último escudo. Muy bien. Le va a tirar un ataque. Ahora que se ha enfado. Se ha enfado. Lo dejaría ahí en rojito. Lo dejaría. En este caso. Muy bien. Muy bien cubierto ahí. Le va a tirar Power Whip. Supongo. Sí. Ya no tiene escudos. Así que ese Kindra es GG. Nos vimos a tu casa. Le dijo. Entra su último Pokémon. Que es nada más. Ni nada menos. Ni nada más. Que Mantine. Mantine. Que también débil a planta. Aunque resiste un poco por ser volador. Es neutro. Y tenía a Jampluff. Ya con un ataque cargado. Ya no tiene nada. Absolutamente. Nada que hacer. No llegó a tirar ni un cargado. Ese pobre Mantine. O si llega. Si llegó a tirar. Pero bueno. Sea lo que sea. No lo debilita. Así que GG para Stuart. Otra vez. Estoy nuevo en Twitch. Puedo seguir todo lo que quiero gratis. Sí. Supongo. Seguir sí. O sea. Seguir follow sí. Si querés suscribirte. Ahí tenés que pagar ya. Tercera pelea. Tercera pelea. Pero ya ganó dos. ¿No? Pero bueno. Por algo subió todas. Deben ser increíbles. Nada más. Ni idea ni nada más. Seguime a mí. Me onda. Qué pecs. Este no. Es alto gato. Bueno. Me están concentrando. Hablan ustedes ahí en el chat. Jamplath contra Kingdra. Ah. Gasta un escudito. Lo batió sabroso ahí. Lo batió. Lo batió sabroso. Le va a tirar un área lace. En toda la cara. Para gastar un poco menos de energía. Supongo. Igual creo que le saca bastante vida. Pero bloqueó. Bien. Gasta un escudito. Le va a tirar otro área lace. Acá no cubre. Porque piensa que es Octazuka. Octazuka no lo mata. Y puede llegar a tirar un área lace. Pero no. Era. Era Outrage. Nada. Lo bajó de un básico. Lo tiró Blaze Second. Le tira ahora su propio Blaze Second. A piñas limpias. Le tira un anillo ignio. En toda la face. Y se cubre. Bien. Se cubre. Se cubre. Se cubre. Se cubre. Se cubre. Y llega. Llega. Ah. Casi llega otro. Pero no llegó. Va a cubrir. Porque puede ser esto. Le saca bastante energía. Este es el caso. Blaze Kick. Blaze Kick. Le hace cambiar su Ajahnplath. Creo que ya Stuart no tiene nada que hacer acá. La veo complicada. No creo que gane. No gana. Holanda. Acá se es papá. ¿Todo bien? Ayer nos dijo que hablemos entre nosotros. Hablen. Hablen. Ustedes muchachos. Hablen. Hablen. Blaze dice que te tiras un quinto piso y te tiras. Uy. Opa. A ver. Al menos que Blaze Kick tenga una roca afilada cargada. No. Se lo dio vuelta. Se lo dio vuelta. Ganó. Qué bien Stuart. Qué bien Stuart. Bien calculado ahí. Pensé que no ganaba. Posta. Pensé que no ganaba. ¿Qué haces Pikachu? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora contra Alexis Visionaire. Con esa remera de Spiritomb está buena. Me gusta. Me gusta esa remera de Spiritomb. No la usaría. Pero está buena. Se lo dio vuelta. 69. Buena. 69. Yo no voy a dar el min. Tomá. Un crack Stuart. Juega muy bien. Juega muy bien. Me acuerdo de una vuelta que jugué contra Stuart. Que jugué contra vos Stuart. Tenía insomnio yo. Me había despertado como a las 4 o 5 de la mañana. O no podía dormir. Algo así. Y... Yo no chequeé las peleas. Así que si no empieza... Ay. Peso. Yo no podía dormir creo. Me había despertado a esa hora. Y... Y estaba Manisca con la copa. Una de las copas. No me acuerdo cuál era. Y... Y tiré en el grupo de PvP para jugar. Y Stuart me contestó. Y jugamos a las 5 de la mañana. Le gané las 3. Pero bueno. A las 5 de la mañana. Empezaron... Empezó ganando él. Y le tiré a Meganium. Ok. Ahí se le cambió el otro. Ahora supongo que va a cambiar a... A Ferreton. Qué cosa hermosa Ferreton. Es bastante... Bastante útil. Pero yo voy a ir con un equipo off meta. Me parece. A una... A una combat. Ay. Terremoto lo saca bastante. La Flash Cannon. Creo que le saca bastante también a Meganium. Flash Cannon. Creo que le saca bastante a Flash Cannon. Lo saca un... Un buen. Un buen le saca. Un buen. Un buen daño. Un buen daño. No. No. Ese no es terremoto ni de onda amigo. No. 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 Muy bien. Muy bien. Ahora un Frenzy Plant. Ese Frenzy Plant sí lo debilita Meganium. Me parece. Igual Meganium es retanque. Es retanque. Pero nada. Ahí quedó. Meganium. Ambos con un escudo. Meganium. El oponente. Que ya me olvidé el nombre. Con dos Pokémon. Le tira a Galvantura. Le debilita al Ferrothorn. Y ahora vamos a ver qué hace. Si tira... Acá la mejor idea sería tirar a Quagsire. ¿O no? Tiene un escudo todavía que va a usar. Yo hubiera tirado a Quagsire me parece ahí. Yo. Por lo menos. Yo hubiera tirado a Quagsire. Octazuka. Tiene un escudo. Y ahí creo que va a ser el cambiazo rápido. Quagsire le gana a Caffron. Gastó el último juguito. Perfecto. Ya tiene la vía libre para tirar un Stone Age. Igual. Ojo que le saca bastante con los básicos a Quagsire. ¿Eh? Yo mi... En el Corsair que tengo yo. Me lo armé. ¡Uh! Le tiró rayo solar. Le tiró rayo solar. Lo hizo goma. ¡No! Le comió un buen rayo solar en toda la cara. Está bien que no tenía escudo. Será obvio que iba a tirar rayo solar. Pero bueno. Le sacó bastante. Igual se le ganó. Le ganó. Le ganó. Muy bien. Yo en mi Caffron no tengo un rayo solar. Get Beamed. Alexis se llama. Alexis. Alexis se llama. Muy bien. A casa. Lo mandó a mimir. Los hombres de verdad nos dicen. Nos vamos a mimir. Nos vamos a mimir. Y ya. Ah. Eso iba. Mi Quagsire es malísimo. El Quagsire que tengo yo. Lo subí para la primer copa que fui. Que fue la Twilight. Y Barba me había dicho. Si vas a llevar a Quagsire. Llévalo con dos de ataque. Me dice. Pero si no. No te sirve. Y yo en ese entonces. Tenía muy pocos polvos. Tenía. No sé. Lo justo para darle el ataque. O 100k. Tenía una cosa así. Tenía muy poco. Y me dolía mucho darle. Según un ataque. A un Quagsire malo. Que en ese tiempo. No sabía que era malo. Pero dije. Ah. Se lo pongo igual. Y ahí está. Mi Quagsire. Creo que es 14. 5. 3. Una cosa así. Es espantoso. Pero nada. Lo tengo con dos de ataque. No voy a andar gastando. Más. Se acabó la música. ¿No? Se acabó la música. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? Sí. Quiero seguir mirando. Ahí está. No sé por qué se pausa. ¿Youtube? ¿Por qué más es esto? ¿Youtube? En la Twilight no entraba Quagsire. ¿No? ¿En cuál entraba entonces Quagsire? En la segunda entonces. En la segunda. En la segunda copa fue entonces. Una de esas. Una que entraba Quagsire. En una que entraba Quagsire lo llevé. No me acuerdo en cuál. Pero en una que entraba lo llevé. Hizo el cambiazo. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? A ver. Le va a tirar un Power Whip. ¿A qué le he tirado? Un Power Whip. Aunque. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Ah. Galvantura. Hizo el cambiazo a Jampluff. Buen cambio. Buen cambio. Buen counter de hecho. Porque Chispazo no le saca mucho. Y lo único que le podría sacar mucho sería Back Bass. Le sacaba bastante. Pero no le saca tanto tampoco. Por más que sea neutro. Neutro tirando a efectivo. Podemos desplanta. También desbolador. Se lo terminó farmeando. Y tiene un ataque cargado. Le va a tirar a lo que sea que entre supongo. Dale. 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 Mantine. Mantine. Muy bien. En la Tempest. Ahí puede ser entonces. Sí. Me parece que sí. No recuerdo. Pero en una lo llevé a Quagsire. Tengo que fijarme en mi registro de peleas. ¿Cómo se llama? De copas. Mantine debilita a Jamplath. Entra ahora con Kindra. Kindra es muy versátil también. Es muy bueno Kindra. Yo de hecho en las peleas de práctica que hago. Lo uso mucho Kindra. Me gusta. Es muy. Saca mucho. Saca mucho con básicos. Es genial. Mantine. Tengo un Mantine también que es malísimo. Y tengo otro que es buenísimo. Pero me sale un huevo también subirlo. Y no quiero. No quiero gastar polvos. Pero bueno. Ya en ningún momento lo subiré. Un Pokémon. De Stubart. Dos Pokémon y un escudo. Así que yo creo que ya lo tiene recontra. Hiper Mega Archiganado. Por más que lo va a escudar obviamente. Y lo va a terminar debilitando a básicos. La pregunta importante. Clava cerca de 1500 del Quag. Creo que 1495 si mal no recuerdo. Creo. Stubart no podía contar los cortes full. No. Es que no se puede contar. Mantine con Semilladora. Kindra es Diosito. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Ahí está. Pero hay gente que usa Waxire en vez de Swamper. ¿Cuál se la aguanta más? Es depende. Es que Waxire tiene tierra y roca de ataque. Si en cambio Swamper tiene hidrocañón. Y le puedes poner que remoto. O onda tóxica. Que es como lo tengo yo. Es depende. Waxire se usa más como para debilitar solamente a los acero y los roca. Ese sí pierde mucho con planta. Mucho. Porque es muy débil por 4. Y Quag le puede dar a Mantine exactamente. Y Mantine no le va a hacer nada. Los ataques son diferentes. Los ataques. Es más versátil Quag en este caso. Claro. En esta sirve más. El Wampers no sirve mucho. Porque hay mucho planta. Mucho planta y hidrocañón como que no sirve mucho. Salgo por los fuegos. Pero para eso puedes ir con otro. Con Waxire. Que también los haces mierda con Waxire. Va con onda tóxica. Si yo lo tengo con onda tóxica. ¿Cuáles son los ataques? Los ataques de Waxire son disparo lodo de básico. Roca afilada de cargado 1. Y terremoto de cargado 2. Ahí están los dos ataques. Son esos. Ven. Igual. Hay que tener cuidado con las plantas. Porque le sacan mucho. Como podrían ver ahí. Le sacan mucho. Es débil por 4. Al ser tierra y agua. Le hace daño por 4 efectivo. Pero bueno. Acá en este caso. En Mantine. En Mantine. Megañun contra Kindra. Se la aguanta bastante bien. Y Kindra se la aguanta bastante bien contra Megañun. Es una pelea bastante pareja. Diría yo. Que le sacó bastante. Pensé que le sacaba menos. Pensé que le sacaba menos. Buscando ese debuffo. Lo encontró. Tiene un culo. Vale. Stuart ni de culo. Pero hey. Jota. A vos no te pudo ganar. Spoiler alert. Lo tuve que haber dicho antes. No importa. El tira a Quasire. Le mata a Mantine. A Mantine. Megañun. ¿Lo mata un Weatherball? ¿Lo mata un Weatherball? Lo dejó ahí en Chin. ¡Ay! Casi llega. Casi llega. La pechó. La pechaste. La pechaste. No. Mentira. Uy. Le está escribiendo. Yo no chequeé los videos. Ahí es problema de Stuart. Problema tuyo, Stuart. Yo no chequeé los videos. No los edité ni nada. Los bajé y los puse en el reproductor. No. Yo jugaba la final. Press F to pay respect. Es la primera que pierde, me parece. ¿No? Creo que sí. Creo que es la primera que pierde. Empieza con Ferrotón ahora. Empieza con Ferrotón. Contra Ferrotón. Bien, 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 bien. ¡Uy! Pelea de tanques, por así decirlo. Nadie quiere cambiar. A ver. Él tiene la prioridad. Aparentemente, él tiene la prioridad. Carga está excelente. Flash Cannon. Me saca bastante. Pero tampoco mucho. Ahí vamos a ver qué le tira. Obviamente no va a escudar. O sea, Power Whip. O sea, Lot. Flash Cannon. No tiene necesidad de escudar. En teoría, él los farmeó más. Pero sí que va a tirar el otro. El ataque cargado primero. Pero no. En este caso, tira él otra vez. Y no se cubre otra vez. Ahí le va a tirar él. Tampoco se va a cubrir. Las Mirrors son un asco. Son un asco las Mirrors. A mí no me gustan. No me gustan las Mirrors. No me gustan. Power Whip. Ok. Le tira Power Whip. A ver, a ver. Cuando le saca. No lo mata igual. O sea, sí lo mató. Lo mató. Pensé no lo mataba. Pensé se la... Le va a dejar un chin de vida ahí. Bueno, entra Kindra. Y le baja a su Ferrotón. Obviamente acá va a entrar con Galbántula. Lo va a cambiar. En cualquier momento lo va a cambiar. Va a tirar ataque y lo va a cambiar. Estoy seguro. Va a tirar ataque y lo va a cambiar. Llegó a tirar el cargado antes que lo cambien. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Le hizo gastar un escudo. Se quedó en la match. Se quedó en la match. Se quedó en la match. Ah, saca bastante. Ay, casi llega otro. Casi llega otro. Bueno, entró su Kindra. Le va a tirar un ataque. Que debería de ser... Octazúcar eso, quizás. Ay, no. ¿Tuar qué hiciste? Tenía que escudar. Tenía que escudar. Esos ataques que se escapan. ¿Esa fue la primera o la segunda? ¿Esa fue la primera o la segunda? No vi. Creo que era la primera, ¿no? F. A casa. Buena, Fonse. Buena, un saludo para Fonse. Ahora vamos. Dale, dale, dale. Dale, pa. Dale, pa. ¿Empezamos? Ahí va. Empieza Blaziken y Jamplath. Ahí ya empieza mal, ¿eh? O bien. No, empieza bastante bien porque ahora el Ace le saca mucho a Blaziken. Así que acá va a tener que usar un escudo sí o sí. Va a tener que usar un escudo sí o sí. Y hace el cambiazo. No, no, no. Pensé que iba a hacer el cambiazo. Escuda, pa. Escuda, muy bien. Escuda. Va a estar su primer escudito Stuart. Hace el cambio. Le tira su propio Jamplath. Y acá, ¿qué va a hacer? Le va a tirar a Coso. A Ferratón. Efectivamente. Porque ninguno de los dos alaques de Jamplath le hace absolutamente nada. A Ferratón lo tiene encerradísimo ahí. No le saca mucho. Le saca bastante igual, ¿eh? No le saca mucho, pero le saca bastante. Le va a tirar un Flash Cannon. Lo va a cargar hasta el excelente. Obviamente, como siempre. Va, creo que es Fonse Paciente. Uf, le saca bastante. Va, creo que lo mufeé en cambio. Con esa foto de Colorado. Te amo, Fonse un gran amigo. Olvidate, Fonse Crack. Fonse Crack. No hablo mucho con Fonse, pero Crack. Fonse Crack. Las pocas bases que hablé con él. Un copado. Un copado. Siempre un copado. ¡Ah! Y le hizo el cambio justo. ¡Le hizo el cambio justo! Lo va a cargar hasta el excelente Flash Cannon. Le pega a lo que entra, que fue Blaziken. Y ahora entra el Kindra a farmearse a ese hermoso Blaziken. Muy bien. Muy, muy, muy bien le salió igual. Ahora entra Shamplaf otra vez. Supongo que le ha tirado esta azúcar. Yo creo que no hubiera cubierto ahí. Porque creo que Energibola no lo mata a Kindra en esa situación. Corréjame si me equivoco, pero creo que no lo mata. Ahora es una mierda, pero es lo que hay. Imaginate si Shamplaf y Tropius tuvieran Sky Attack. ¡Uf! Lo rompen ahí, ¿eh? Lo rompen. Lo rompen. Más de lo que está. Ya. Sería una locura, boludos. Eso. Nada, se la dio recontravuelta la match. Se la dio recontravuelta la match. Qué crack. Aprendan de Stubart, ¿eh? Jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien. Se la dio vuelta. Le dio vuelta. Una saca un carajo. Shamplaf a Ferrodon, pero le hace el daño suficiente como para que después entre otro Pokémon y lo debilite. Mirá cómo le pega a todas. Le pegó a todas. Bien, gastó su escudito. Él va a tirar. Estuvo no tiene escudos, así que tire lo que le tire y lo va a tener que recibir. Te va a hacer un Flash Cannon, efectivamente. No lo debilita tampoco porque se la revanca. Se la revanca. Le llega a tirar otra ahí a Lace. Ay, Shamplaf. Como te amo y te odio la vez. Yo dije encima, hace un montón, dije, quiero un Shamplaf para PvP. Y llegó el momento y no lo subo porque me da mucha paja. Mucho polvo. Casi llega a matarlo, ¿eh? Pero igual. Ya entra su propio Shamplaf. O su propio Ferrodon. Ya está. Ya está. ¿O no? ¡Uf! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Tercera pelea! El desempate. El desempate. El desempate. El desempate. El desempate. Dale, dale, dale. Estoy ansioso, dale. Esto es como un cliffhanger. Dale, Stuart. Una madre. ¿Cuándo empieza? Ahí, ahí, ahí. Un minuto antes de empezar a grabar. Kindra, Kindra. Otro Mirror Match. Acá, a ver quién tiene el mejor IV. ¿Quién tiene el mejor IV? ¿Quién tiene el mejor IV? El de el oponente. El de Fonse tiene el mejor IV que el de Stuart porque le bajó más tarde la vida. Octazuka no debilita. Octazuka. Yo creo. Yo creo yo hubiera seguido pegando, me parece. ¿O no? Bueno, ganó el de Fonse. Acá le tira a Shamplaf. Los dos tienen dos escudos. Los dos tienen dos Pokémon. Le tira a Ferrotorn. Acá supongo que va a cambiar. No va a cambiar. Qué cosas, ¿no? Tiene a Blaze el que viene atrás, ¿no? Creo que tiene a Blaze el que viene atrás. ¿Qué está haciendo el muchacho este? A ver. En teoría le ganó. Se leó el 6-1. A Fonse le ganó. Flash Cannon. Aguanta. Está esperando que gaste la energía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y tiene los dos escudos todavía. Así que... Muy bien. Blaze Kick carga muy rápido. Creo que son cinco básicos, ¿no? Para el Blaze Kick. Creo que son cinco básicos, sí. No, 50-50. ¿Qué cosa? Pensé que está... Quizás más alta. Esa fotita. Ah, me están hablando de ustedes. Muy bien. Muy bien. Hablando de ustedes porque yo estoy acá concentradito comentando esto. Que me está... Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso a ver quién gana. Alguien gana. Yo creo que gana. Gana Stubart. Gana Stubart porque... Gana Stubart. Gastó sus dos escudos en Blaze Ken. Ok. O sea, acá la técnica que hizo fue... Entrar con Jamplaf a Ferrotor. No cambiarlo de inmediato. Tirarle dos ataques cargados. Y... Después hacer un cambio rápido a Blaze Ken. Y gastar sus dos escudos en Blaze Ken. Ok. Ahí le tira Flash Cannon. Lo termina debilitando a básicos. Y tiene una Stone Age para tirarle a Jamplaf. O, bueno. Blaze Kick también. Va. Y ya está. Gigi, se lo da vuelta. Aplaudo, ¿eh? Muy bien. Ahora contra Jota. Jota, contra vos. Oh, Dios. Contra vos. Qué mal te veo, Stuart. Qué mal te veo. Qué mal te veo, Stuart. Lo cuenta, ¿eh? Lo está contando. Lo está contando. Pero Jota, inteligente. Seguramente no gastó la energía. No gastaste energía, Jota, ¿no? Creo que no. No, muy bien. Igual creo que no llegaba el Flash Cannon. Uy, Cherrim. Este sí. Sé que gana Jota. Sé que gana Jota. Está la... No sé si gana. Dos de una gana. Pero no sé cuál gana. Entonces vamos a estar ahí atentos. A ver cuál es la que pierde. Le sacó bastante, ¿eh? Le sacó bastante. Va a tirar otro área de Lace. Le pega... Bocina. Le va a tirar. Carga hasta el excelente. Gastó escudo Jota. Gastó el primer escudito. Le va a tirar otro Weather Ball. ¿Qué escuda? Escuda Stuart. Bien. Se siguen pegando con semilladora. Área de Lace. Excelente. Gasta su otro escudo Jota. Gasta su otro escudo Stuart. Ambos sin escudos. Ambos sin escudos. ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar? ¿Quisiste cambiar ahí? ¿Y no te dejó? ¿O no cambiaste? Si estás ahí, contéstame, porfa. Quagsire. ¿Por qué? ¿Por qué tiene Quagsire? Ah, claro. Porque no tiene tipo... Atac de tipo planta. Chirrimada. Sí, tiene rayos solar. Pero está un huevo a un cargar. Igual saca una banda con semilladora nomás. Lo formé un poquito de más. Le tira un Stone Age. Lo debilita. Ambos dos Pokémon. Ferrothorn le va a tirar un Earthquake. Que le va a sacar un daño considerable. Pero tampoco tanto, que digamos. Como para one-shotearlo. Cambia a Kindra. Le va a tirar un Power Whips, supongo. Que no sé si le va a sacar mucho, mucho, mucho. Le sacó la mitad de la vida. Hace el cambio a su propio... Ya está, GG. Bien Jota, eh. Me arrepentí. Ah. Me arrepentí. Ah, y primera pelea adentro Jota. Bien, eh. Existe un Chirrim Legacy con latigazo. Power Whip. Opa. No sabía. Muy bien. Estaba complicada esa pelea, eh. Sí. No sé cómo la pudiste haber dado vuelta esa, sinceramente. Jota juega muy bien. Jota juega muy bien. Vespiquin. Vespiquin. Tengo una armada para preparar un video de Vespiquin, eh. Tengo preparada una Vespiquin. Que le tengo ganas a probarla. Ya la había llevado yo a la jungla, me parece. A una jungla creo que la llevé. Y me juega bastante bien, dentro de todo. No es mal Pokémon. Me gusta. Es malísima Vespiquin también. Le di segundo ataque porque le quería llevar. Pero bueno. Acá vemos que le saca bastante a Jumplath. Le saca mucho. Le saca mucho. Ya solamente con los básicos le saca un montón de vida a Jumplath. Le va a tirar otro ahí a Lace. Escudó. Bastó su primer escudo. Jota. Muy bien. Con básicos ya le saca mucho. Mucho. Va a tirar otro ahí a Lace. Uy, se le fue una pelotita. Como dice Geibra. Ay, se me fue una hojita. Se me fue una hojita. De muy le pega. Ay, se un tarado. Se un tarado. No me cagé. No me cagé. Uy, llegó a tirar otro. Llegó a tirar otro. Excelente. Le pegó. Lo dejó un chin de vida. La Jota ya no tiene escudos. Supongo que va a entrar con Kindra para farmear. O no. No escuda. Bueno, no le va a hacer nada de daño. Perfecto. Otro más. No escuda. Le va a hacer otra vez Excisors. Igual le sacó bastante con dos. Parece que no. Pero le sacó bastante. Llega a otra, creo. Uf, pensé que llegaba a otra. Dijera X. Su propio Ferrotorn. Uy, no puse a grabar. Qué pelotudo. Voy a tener que bajar el video después. Carajo. Bueno, no importa. Me olvidé. Flash Cannon cubrió. ¿Qué tiene atrás, Stuart? No vi qué tiene atrás. No me acuerdo. Kindra, Kindra. Kindra tiene atrás. Claro, no puede cambiar. Va, si le pega esto y capaz cambia. Sí. Efectivamente. Él también cambió. A su propio Kindra. Llega. Llega primero. Llegó primero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le va a cargar hasta el excelente. Le baja el Kindra. Entra su Ferrotorn. Llega a tirar un ataque cargado. Llega a tirar un ataque cargado. Le debilita el Kindra. Igual su Ferrotorn tiene más vida que el de J. Así que supongo que gana Stuart. Efectivamente. Gana Stuart. Bien. 1-1. Muy bien. 1-1. GG, bebo. Ahí. Si yo tiraba el latigazo, lo mataba sin que tire nada. Y ganaba. Y ahí me overtapeó. Uy, qué mal, boludo. Qué mal. GG. Esos cambios de J. Esos cambios random. Random no. Esos cambios pro que hace. Muy bien. Tengo que jugar más con Bojota, ¿eh? Porque tengo que empezar a jugar ya con algunos, con los mejores. Los tops. Esos cambios. ¡Madre! Carajo. ¡Go! Ahí. ¡Otro Mirror Match! Bueno, a ver. Da la decisiva esta. Es la decisiva. Es la decisiva. El J tiene la prioridad. Aparentemente. Tiene la prioridad J. Tira Flash Cannon. Le sacaba daño considerable. Lo farmeó un básico de más. Supongo que para tener ventaja. Pero aunque no aplica, ¿no? Por más que hagas un básico de más, no aplica la ventaja, ¿no? O sí. Capaz que sí, ¿eh? Se ve que sí. Tiene la Flash Cannon. No lo sabía eso, ¿eh? Yo pensé que no aplicaba. O sea, por más que tenga el otro más ataque haciendo overtap. Bien. Me gusta. Power Width. Carga hasta el excelente. Excelente. Lo baja. Bien. No cubre. Deja morir al Ferrotorn. Le entra con Kindra. Se lo farmea entero. Ok. ¿Entra su propio Kindra? Kindra, Kindra. Va a llegar primero J al ataque que él, obviamente. Escuda. Es Oktazuka. Era fija. No le bajó el ataque. No bufó. No, no, no. No se bufió. Así que bien. Va a tirar un Oktazuka también Stuart. No lo debilita el Kindra. Lo termina bajando básico. J tiene dos escudos y un Pokémon, que es Cherrim. Qué cosa preciosa, ¿eh? Qué cosa preciosa, Cherrim. ¿Cómo ganás J a esta pelea? ¿Cómo ganás esta pelea? ¿Cómo ganás esta pelea? ¿Cómo ganás esta pelea? ¿Qué? Pará, 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 pará. Momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Te ganó? ¿What? Segundo. ¿Te ganó vos? ¿No habías ganado vos, J? Pará, 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 pará. Yo vi como Lorto, entonces. ¡Arre! Lo vi como Lorto. Pensé que... Perdí la final nomás. Yo pensé... No, no. Mala, mala mía. Listo, ya está. No dije nada. Hagan de cuenta que no dije absolutamente nada. Sí, sí. No, vi como Lorto yo. Vi como Lorto yo. Pensé que había perdido con vos y por mucho había llegado más a la final. No importa. Cuestiones, cosas mías. Da igual. No importa. Kindra, Kindra. Kindra, Kindra. Octazuka, Octazuka. Muchos Mirror Matches en este video. Muchos, muchos Mirror Matches. Gracias por ese follow. Elbert. Bienvenido al stream. Egi cuenta básicos, no peleas. Entra Ferrothorn, baja a ese lindo quinto. Esta es ya la final, entonces. Esta es la final. Esta es la final. Esta es la final contra Hamu. Es la primera pelea contra Hamu. Entra Ferrothorn contra Shamplaf. Ahí Shamplaf no tiene absolutamente nada que hacer. Aunque... A ver. El oponente no se va a escudar ningún ataque de Shamplaf. Evidentemente. Y él tampoco, calculo. No lo tengo. Uf, Shishi. Hola. ¿Cómo andas? Elbert. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Mead. No tengo lugar. Va. A poner exclamación COD. COD. Exclamación COD. Y sale mi código. Hice espacio para dos personas. Las dos primeras personas que me agreguen los acepto. Fíjate si tengo lugar todavía. Capaz no tengo lugar, ¿eh? Excelente. Le sacó bastante vida igual, ¿eh? No gastó escudos, pero le sacó bastante vida. Y tira otro área de Lace. Le hace bastante pelea. Shamplaf. Por lo que estoy viendo. A Ferrothorn. Le hace gastar un escudo, de hecho. Le hace el cambiazo ahí a su propio Ferrothorn. Cambia. No sé a qué cambió. Porque no vi. Pero le tira un Power Whip a... Le saca mitad de vida a Blaziken. Ahí no tiene nada que hacer. Yo creo que lo va a dejar morir, ¿eh? ¿Lo deja morir? No, lo escuda. Yo creo que lo hubiera dejado morir yo, al menos. Excelente. Power Whip. Bloquea los dos en escudos. Ok. Muere Ferrothorn. Ah, claro. Ponía el Shamplaf atrás con muy poca vida. Pero igual yo creo que le hubiera dejado morir. Y hubiera bajado el Shamplaf al Blaziken con Shamplaf. Creo yo. Hubiera usado un escudo ahí en Shamplaf. Yo, por lo menos. No sé qué piensan ustedes. Hola, Helbeth. La larga. Falta pelo ahí. ¿Acá? Falta pelo, ¿eh? Ya está largo, boludo, mi pelo. Es cualquiera. Ya está largo otra vez. Dale, empiecen. Soy un hombre ocupado. Vamos, macho. Wow, un minuto y medio para que arranque la pelea. Excelente. Galvantula contra Ferrothorn. No es efectivo en ninguno de los dos ataques. Aunque Ferrothorn con un Flash Cannon, por más que no sea efectivo a Galvantula, él saca muchísimo. Y un Power Whip también le saca bastante. Mitad de vida, casi. Le va a tirar un chispazo. A Ferrothorn. Lo cual no va a ser muy efectivo. No saca absolutamente nada. Llegará. Va a tirar otro chispazo. Excelente. No cubre. Ok. Y acá supongo que lo deja morir. Lo escuda. Ok, lo escuda. Ok. Bien. Escude por Whip. Hace el cambio. A Kindra le va a tirar un Dischart. Acá va a cubrir. El oponente va a cubrir. Estoy seguro. Va a cubrir. Efectivamente. Cambia a su propio Kindra. Muchos mirror. Postas. Muchos mirror match en estas peleas. Y acá lo vas a hacer. Vas a cubrir a tu Kindra. Ok. Te va a tirar Octazuka. Ahí era Outraise. Ok. Ok. Lo termina bajando a básicos. Tiene un escudo. Le tira un Octazuka. Blaze Second. A ver si escuda o no escuda. Escudo. Bien. No llega otro, ¿no? No, ni de onda llega otro. Qué mal de la veo, amigo. Tiene un chispazo cargado igual con la Bándula. Tiene un chispazo cargado con la Bándula. Va a tirar Blaze Kick. Calculo. ¿O no? Stone Age. Chao, blazer. Ah. No, no. Tenía cargado. Uy. F. 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 Stuart. F. Stuart. ¿Cómo hiciste eso, pa? ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Fue amigo, dale. Ahí. No, pará. Un puente más atrás. Ahí. Uno. Cero. Go. Blaze Second. Galvántula. Le tira a Coaxire. No va a cubrir. Discharge. No le saca mucho. Porque Coaxire es doble resistente. Va, doble resistente. No. Resistente. Por ser tipo tierra. Un Stone Age a Blaze Second. Cubrió. Saca bastante con los básicos Blaze Second. A Coaxire, eh. Saca bastante mucho. Igual le gase un escudo. Bien. Y él tiene los dos escudos todavía. Tira a Kindra. Obviamente iba a tirar a Kindra. Los básicos le sacan mucho a Blaze Second. Le sacan mucho, mucho, mucho. Ahí cubre por miedo que sea Stone Age. Obviamente. Está bien. Era Blaze Kick. Lamentablemente lo baiteó sabroso. Lo baiteó muy sabroso. Le tiraba el Bantula. Le tiró un Octazuka. A ver si le baja el ataque, por lo menos. Excelente. Cubrió. Bajó el ataque encima. Le bajó el ataque. ¿Vieron lo que le saca un... Un... Ahí como se llama. Bolt Switch. Creo que es. ¿No? Bolt Switch. No le sacó mucho. Cuando le bajó el ataque. Si no le sacó un montón. Con un básico. Uf. Le entró sabroso, eh. De escudo. Por eso le entró. Y... Esta la gana, eh. Esta la gana, esta la gana, esta la gana. Esta la gana, esta la gana. Vamos, Stuart. Ganaste una. Papá. Bien, 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 bien. Bien, carajo. Bien. Bien, carajo, bien. Bien, carajo, bien. Y ahí están. Todas las peleas de... De Stuart. Vamos a dejarla ahí. Para que esté ahí nomás de fondo. Bien. Buenas peleas. Me gustaron. Muy, muy peleadas. Algunas, algunas que diste vueltas que fueron muy... Wow. Dios. Estuvieron buenísimas. Y nada. Muy buen, muy buen torneo. A ver, saliste 6-1 igual, chabón. Perdiste la final. Saliste tercero. O sea. Pechaste en la segunda, creo. Creo que pechó en la segunda, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Creo que pechó en la segunda. Pero... ¿Conoces a Juanjo? Sí, sí, lo conozco. Lo conozco, lo conozco. El juntar está en más cheto, ¿eh? Práctico con un famo. Me sabe leer bien. Ah, es verdad. Me lo has dicho, creo, ¿no? Creo que sí. Es verdad. Me lo has dicho. No llores, Stuart. Todos te queremos, Stuart. Nada. Saliste tercero, chabón. En un nido. Macho. Saliste muy bien. Te felicito. Bien por vos. Y el video acá se quedó hasta acá porque dura muchísimo. Creo que ese es el video de YouTube. Así que nada, chicos. Muchas gracias por llegar hasta acá en el video. Espero que les haya gustado. Un like se agradece. Una compartida, muchísimo más. Y nos vemos en el próximo video de Bebe. Ya saben, si quieren pasarme sus videos, mis redes están abajo en la descripción. Y me los pasan por Twitter o el servidor de Discord, justamente. O por donde sea. Me hablan por algún lado y me pasan los videos. Así que nada, hasta la próxima. Bye.